Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Aquí estamos una semana más para responder a vuestras preguntas y respuestas. ¿Está esto distinto hoy? Está raro. Hay una raya aquí en medio. ¿Parece como un vórtice? Puede ser. Vamos a ver qué pasa. ¡Eh! Pues sí. Igual ya no hace falta esto. No. Bueno, aquí se queda. Pues nada, que vamos a preguntar. Pues vamos a empezar con las preguntas. Venga. Pablo Fuertes. Corrige la expansión de... Nos dice que en Agrícola que hay expansión para dos. Ah, en Agrícola para dos. Es verdad, que estábamos hablando de Caverna para dos la semana pasada y comentamos, bueno, comenté yo de hecho, que no conocía ninguna de Caverna para dos y que Agrícola para dos yo creía que tampoco. Al parecer sí. Y al parecer de Caverna van a sacar una también, por lo que nos han dicho. Sí, que la había en otro idioma, pues no lo sabíamos. Así que gracias por la puntualización. No lo sabíamos. Así de a gusto. Felipe Cabrera Hernández. Eh... Usar objetos como pala en el Robinson, en el Robinson Crusoe, dos veces. ¿Se puede? Dos veces en el mismo turno. En el mismo turno. Bueno, yo digo que no. Vale. No he encontrado ningún sitio exacto en el manual que diga que no. Igual lo pone y va a ver si a todo. Porque el manual de Robinson, sabéis que tiene determinadas modificaciones. Bueno, ratas. No son de ratas. Son más bien cosas que luego cambiaron. Eh... Simplemente de redacción y demás. Yo no me suena haberlo visto. No he releído y no me suena. Pero doy por hecho, ¿no? Demáticamente lo deberías. Si yo me llevo la pala... No la voy a poder usar. Lo deberás llevar tú. En el mismo turno. Luego ya... Pero temáticamente no cuadra. Así que entendemos que no. No. Para mí no. Bueno. Eh... Luego nos pregunta si cuando pierde un componente de un juego, si lo puede comprar o conseguir de alguna forma o tiene que hacer alguna dañada. Bueno, depende del componente. Que yo sepa... Mmm... Las editoriales grandes, vale. Me consta... Me consta, por ejemplo, en TheBear, en Edge... Me consta porque me ha pasado que si escribes y le dices que te falta una ficha o algo así, pues te la mandan. Pero claro, entiendo que depende que sea. Si te falta el manual... O sea, si pierdes el manual... No sé si lo harán. ¿Y hasta qué punto? Porque si es después de un mes... Ya. Mmm... Claro, depende. Es que depende del componente. Si es un chip o una ficha o algo así, seguramente tendrán y podrán. Sí. Depende. Claro, pero hay veces que igual ni puede. Pero a veces que no. Y si te falta un componente... Si en Potion Explosion te faltan las canicas... No, nada que no. Te falta la... No, nada que no. Vale. De todas maneras, casi todo tiene solución en la vida. Entonces sí que hay muchos componentes que... Sí. Como genéricos, los famosos Takachips y alguno más. Sí, si perdes una figurita al final vas a poder encontrar una similar. Intentemos no perder las cosas. No, con cuidado. Damián Rosales. ¿Cuántos personajes juegas en solitario al Arkham LCG? Yo cuando juego en solitario al Arkham LCG juego con uno. ¿Y tú? Con uno. Me parece que es más... Más real. Sí, te sientes... Es que además es que ese juego está muy preparado para jugar con uno. No es como otros que dices... ¿Puedo jugar con uno pero me voy a perder cosas? ¿Mejor llevo a dos? No. Está pensado para uno. Lorena MM. Un euro que no sea ni de ovejitas, ni de granja, ni espacial y que tenga muchas cositas. Yo sí entiendo lo que nos quiere decir. Pues... Adelante. Le he dicho Terra Mística que a lo mejor es un poco complejo. Y creo que a ti se te ha ocurrido alguno mejor, ¿no? Primero vamos a definir, por si alguien se lo está preguntando, qué entendemos nosotros por cositas, ¿no? En principio, vale. Está claro que es un euro que no sea de ovejas, de granja... O sea, es por temática, ¿vale? Que no sea espacial, también es por temática. Quitamos la proya. Este... Bueno, pero tenemos Terra Mística. Terra Mística. Y eso de que tenga muchas cositas, entendemos que es que tenga muchos componentes físicos. Tenemos madera y fichas, ¿no? Fichas que le den cuenta. Sí, de todo. Que tenga cosas. Terra Mística, madera tiene, pero bueno, también tiene muchas fichas. Y... A ver... Rápidamente, a mí siempre me va la cabeza siempre a los de granja. Es que es lo suyo. La película tiene mucho... Le han dicho también Outlife. Outlife... Cierto, Outlife tiene poca madera. Tiene poca madera. Pero tiene muchos chismes. Sí, tiene muchas fichas. Y de buena calidad. Sí. Y... Pensaba rápidamente, pues, en clanes de Caledonia, que últimamente los tengo muy cercanos, pero bueno, también son ovejas y granja. Se me ha ocurrido, que lo comentábamos fuera de cámara, que Charterstone quizá entra en esa definición. Pero bueno, es un legacy. Hay que tenerlo en cuenta. Pero... En realidad sí que tiene muchas cositas. Que igual estamos haciendo un spoiler. Pero tiene muchas cositas. ¡Suelvo! Cuando abres la caja, ¿no? Bueno... Y esta semana tenemos unas novedades bastante interesantes. ¿Con cositas? Con cositas. Y son euros. ¿Lo dices por en la cocina? Sí. Pues adelante, que sé que te gusta. Es que me ha gustado mucho. El Kitchen Rush, yo creo que puede encajar. Incluso el Bunny Kingdom. Sí. Y también tiene un montón de cositas. Es verdad. Son buenas novedades. Entonces... El Ludo Dictador. Nos hace varias preguntas. Yo le he contestado en texto. Pero te las voy a hacer a ti rápidamente para que los digas también. Contesta lo que le has dicho tú y luego ya... ¿Lleváis la cuenta de las partidas que jugáis? Yo no. No. Para nada. Que va. ¿Cuántas partidas más o menos jugáis a la semana? Nosotros hay que probar novedades. Le he contestado. Claro. Es que es muy relativo. No va. Depende de las novedades que vengan. Hay que probarlas. Varias veces. Reconozco que a veces la partida no la juego entera. Un juego de 4 horas. Quiero hacer varias pruebas y no juego a las 4 horas. Pero bueno. Tampoco... No puedo saber decir cuántas. Al final menos de las que queríamos. Eso seguro. Es que tenemos vicio de dormir y tal. Ya. Qué bogada. Y de comer. Y trabajar. También. Qué desastre. ¿Cuántas partidas tenéis que echar a la semana para calmar la sed de jugar? Las que podamos. Bueno. Lo que has dicho. Que nunca son suficientes. Claro. Las que podamos. Está claro. ¿Y qué juego llevas mucho sin jugar? Y cada vez que lo piensas... Dices. Tengo que jugar a ese juego. Y no le encuentres tiempo. Yo le he dicho Crossmaster Quest. Es que... Me gusta mucho. Ahora mira. Pues tengo que añadirlo en mi lista también. Crossmaster Quest. Es verdad. Yo... Diría que los dos que tengo ahora mismo de caja enorme. De caja de 60. Que son tanto Starcraft como Runewars. Siempre quiero jugar. Más a Runewars quizá que a Starcraft. Siempre quiero jugar. Y nunca encuentro el momento. Gracias Kike y Daniel. Que me habéis dejado jugar. No se pone Pablo. Que me habéis dejado jugar esta semana. A Runewars. Que hacía muchísimo que no jugaba. Pero sí. Son juegos difíciles de sacarme. También tenemos el Mech ahí esperando. También. Pablo Tenorio. Nos pregunta si Zacatruz sacará la versión de Bliray. La versión. La expansión. O la expansión. La versión ya la he sacado. Hace mucho. No. La expansión. A priori no hay. No hay. No me sale de palabra. No hay. Premisión. De que. De que Zacatruz sacará. La expansión de Bliray. Buah. Totamundo C81. Las menciones. Segunda edición. A dos jugadores. He leído por ahí. Que aconseja. O sea. Que no lo aconsejan. Porque es muy difícil. A dos jugadores. O sea. Que sería lo mismo que a uno. Con dos. Con dos. Con dos personajes. A mí me ha funcionado bien a dos. Sí. No funciona mal a dos jugadores. Con un personaje cada uno. Si se te hace muy difícil. Yo tendría que lo probases. Si te hace muy difícil. Juego más. O sea. Que no sea a dos jugadores. Pero con dos personajes cada uno. A mí no me parece necesario. Yo creo que tampoco. Es verdad que. Las menciones. A ser un juego de exploración y largo. A más jugadores mola más. Sí. Pero no es calamar. ¿No? Y si. Y si encuentras una misión. Que a lo mejor no te puedes pasar. Pues la segunda vez metes a un personaje. Una segunda más. Sí. Y. Algún crawler. Nos pide algún crawler. Que sea. Más mata. Más que mata mata. Que no sea. Que sea algo más que Massive. Y menos que Descent. Entre Massive, Darkness y Descent. A ver. Tampoco hay. Y que sea algo más que mata mata. Ya, ya. Que sea más que Massive. Y menos que Descent. Es que Descent tampoco es lo más profundo del mundo. Es más profundo. Es más. Es más profundo. Entonces. Si me dijeses. Más que un mata mata. Pero menos que es una sorfer. Te diría Descent. Pero si quieres algo menos que Descent. Se me hace difícil. Se me ocurren. A ver. Lo que pasa es que los tenemos en castellano. Los juegos de D y D. Son un poquito menos que Descent. Pero también es bastante mata mata. Sí. Yo creo que se refiere a algo más. Tipo exploración como Mansiones. Yo le he recomendado más a Mystics. Más a Mystics. Pero también es muy parecida a Descent. De cuanto a su nivel de complejidad. Sí. Pero tiene algo más. Tiene algo más de exploración. Tiene algo más de oportunidad. Pero quería menos. No. Algo más. Pero no me parece tan mata mata como Descent. Bueno. Vale. Sí. Sí. En Descent puede salir más bichos. Sí. Puede ser. También depende de la misión que juegues. Es difícil. Es difícil. Rafa López. Nos pide un top de los mejores juegos en solitario. Bueno. Ya hemos hecho todos alguna vez. Pero lo anotamos para algún... Sí. Los tengo todos anotados. Para algún especial. Va en serio. Los tengo anotados. Entonces... Jorge Mico. La pregunta de Kodama que le hemos dado unas cuantas vueltas de la semana pasada. Nos dice que lo dice en la propia carta. Sí. Es verdad. De hecho lo vimos después de comprobarlo porque lo vamos a repasar. Sí. Y es cierto que en la propia carta te da las indicaciones. Normalmente es cierto y nunca nos damos cuenta de eso. Cuando el manual no viene claro, normalmente las cartas lo pueden. Sí. Y lo aclaran. Muy mayor. Podríamos haber jugado ya esta. Claro. Rubén Torre Pérez. De mayor a menor, para dos principiantes lo ordenas. Que sean principiantes o medios. Vale. Para jugar a dos. Sí. Y que es de nivel principiante o medio. Sí, sí. Marco Polo. Gran Hotel Austria. Y Viticultura y Contuskani. Contuskani. Vale. Importante apreciar lo de Contuskani. Bueno. Para jugar a dos principiantes o medios te diría que... Mmm... Marco Polo era. ¿Qué más? Gran Hotel Austria. Vale. Creo que Marco Polo de los tres puede ser el más sencillo para principiantes y medios. Que... Sobre todo medios. Vale. Porque... Es gestión de dados. Es sencillo. Pero tienes que entender bien que es cada acción. Entonces, bueno. Hay que dedicarle un poquito de tiempo para verlo. Gran Hotel Austria es parecido. También tiene algo de dados. Me parece un poquito más que Marco Polo. De hecho, me gusta un poquito más que Marco Polo. Y es un juego que ha pasado siempre en mi gloria a Gran Hotel Austria. Que no se habla de él. Y Viticulture con Tuscani yo creo que es más profundo que los otros dos. Si quitamos Tuscani, le doy la vuelta a la lista. Yo le he dado la vuelta a la lista porque creo que para principiantes me va mejor el Viticulture. Y luego cuando estén acostumbrados al juego pues le pueden poner Tuscani. Así lo interpretad. Archao en 1986. ¿Quiere algún vídeo donde se nos vea jugar juntos? No. No. Si me acuerdo la pregunta. Si sería alguno. Si sería alguno aquí o en mi juego del mes. No. No hay ninguno. Es que luego la sangre puede llegar al río. Si. Que nos aclare la pregunta también. Si. Realmente no... Si que queremos hacer vídeos de partidas. Sería interesante. Hace mucho que quiero hacer vídeos de partidas. Si. Necesito que alguien invente, no sé, días de 36 horas. O algo. Serían súper bien. Quimérico Inquilino. En la misma biblioteca si se pisan los Pilares de la Tierra y Stonehenge. Uff. Los Pilares de la Tierra. No es un juego porque se pregunta mucho. No. Que ya tiene tres partes, por cierto. Está Los Pilares de la Tierra. Está el segundo. Ah, bueno. El Mundo. Si. Es que no me sé los futuros de los libros. Y hace poco aparecía el tercero. Si. Que ya no me acuerdo el nombre. Vale. ¿Y comparado con cuál? Con Stonehenge. Son distintos. Vale. Son distintos. Pero sí que son para el mismo nivel de... A ver, yo te diría. Se pisan. No se pisan. Porque los juegos son diferentes. Pero para el mismo nivel sí que son. Es decir. Si quieres solo un juego de principiante. O bueno. Un poco de acercamiento. Un euro de gestión. Cualquiera de los dos te va bien. Entonces. No se pisan. Pero sí que son para el mismo público. Y nos dice que si son iguales. Yo igual sí que iba por el mismo nivel. ¿Cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso es... ¿A que adivinas cuál es el de siempre? Vale. Es que va bien. Viticultura es la sugerencia habitual. Sí. Funciona muy bien. Vale. Si no, agrícola también funciona bien. Ya. Es que es bonito. Funciona bien. Claro. Es difícil recomendar otro cuando ese es tan redondo. Cuando cualquiera de los dos son tan redondos. Vamos a ver seguro. Javier Castro Zamora. Cuando dice exiliar cartas en Arkham LCG. Es quitarlas de la partida. Sí. Correcto. Lo de exiliar yo creo recordar. Corréjeme si me equivoco. Yo creo recordar que eso no salía de la caja base. No. Sino que había una expansión. Pero no me acuerdo cuál. O es. Eso sí, tengo claro que la última no es. No, la última no es. O es la de Dunwich o es la de Carcosa. Me suena que es la de Carcosa. Pero igual es la de Dunwich. ¿Vale? Aparecía como una regla nueva en esa expansión. Y es justo eso. La exilias. La quitas. La quitas. Y no la vuelves a recuperar nunca. Y luego me hace una pregunta sobre el Shadows of Princeton. Que tienes que probar. Que probar. Sobre la campaña. Que dice que se hace fácil según va pasando la parte. A partir. A partir. Que se le hace fácil. A partir. Sí. Que va después muy sobrado. A mí nunca se me hace fácil. No he terminado la campaña. Pero igual es que tengo mala suerte. A mí no se me hace fácil nada. Sí, sí. Vosotros sois conscientes de mi suerte con los dados. Porque lo habéis visto a lo de muchos vídeos. Por aquí hay algo parecido. Jajaja. Está lo mismo. Al final. ¿Qué más da? Ya. Ganar o perder. Está sobrevalorado. David Cabenao. Pregunta sobre el Señor de los Anillos. El ECG. Con las cartas agotadas. ¿Cuándo se recuperan? La verdad es que no lo recuerdo. Hace mucho que dejé el juego del Señor de los Anillos. El ECG. Que es un juegazo. Yo siempre os lo recomiendo. Es un juego que además sigue en el mercado. Que se puede comprar. Y está muy guay. Si os gusta Arkham. Pero no os gusta la temática. Os gusta la mecánica. El Señor de los Anillos. El ECG funciona bien. Pero la verdad es que no lo recuerdo. Y como no lo tengo. Ni tú tampoco. Pues no lo hemos podido comprobar. Así que si alguien lo sabe. Que nos lo diga. Pues estaría bien. Rock your body. Es Sight o Terra... O Terra Mystic. O perdón. Terraforming Mars. Ah, decía yo. Que raro. Normalmente es Sight o Terraforming Mars. Es Sight o Terraforming Mars. Le he explicado las diferencias entre ellos. Es que tampoco le puedo recomendar uno. Porque depende. Es que son distintos. Entonces le puede ir mejor o peor uno. Según sus gustos y preferencias. Y más contando con Sight. Terraforming es muy directo porque es gestión. Pero Sight depende de quién lo vea. Y cómo lo vea lo puede ver de una manera o de otra. Para mí. Yo te voy a responder. En plan. Me preguntas por lo de los dos. Para mí Sight. Yo le he explicado. Como tú dices. Le he dado rollo. Que me parece bien. No sé. Es que no puedo. Yo lo podría decidir entre uno y otro. Roiler. Refuerzos en Descent. Hay que respetar el límite de los monstruos. Y si se acaban se pueden usar fichas o algo. Sí. Hay que respetar el límite de los monstruos. Cuando juegas según el número de jugadores. La carta te indica cuántos monstruos aparecen. Hay que respetarlo siempre. Si se acaban no puedes meter fichas o monedas. O otros monstruos. De hecho el manual especifica. Creo recordar. Corregirme si me equivoco. Pero el manual o la FAQ. Especificaban que si se te acaba un monstruo. Y tienes que poner otro. Quitas uno del tablero. Que ya esté puesto. Y lo colocas si quieres. Y si no no lo colocas. Pero bueno. Es decir que no metes nunca más. Sí. Moira Dark. Terraforming Mars o Gaia. Terraforming Mars o Gaia Project. Es que también son muy diferentes. No sé qué decir. Ya. Si tengo que escoger uno de los dos. Para mí. Terraforming Mars. Explícanos un poco las diferencias entre Terraforming y Gaia. Es difícil de explicar. Porque realmente son juegos parecidos. Y a la vez diferentes. Terraforming Mars es un juego de gestión. Como hemos dicho. Siempre decimos lo mismo. Tengo que gestionar mis recursos. Que tengo seis distintos. Tengo que gestionarlos. Para ir terraformando el planeta. Entre todos. Que es una parte. No es que sea colaborativo. Pero entre todos. Terraformando. Que es lo que marcará el final de la partida. Y luego al final iremos por puntos. No importa. Que hayas terraformado más o menos. Te dará puntos. Pero bueno. Es lo suyo. Sin embargo Terra Mística. No. Gaia Project. Gaia Project. Es un juego más. Casi. Tira un poco a 4X. Salvando mucho las distancias. Porque es un juego que tienes que expandirte mucho. Explorar el terreno. Bueno. Que no es explorarlo. Es como terraformarlo. De ahí lo de Terraforming. Perdón. Lo de Terra Mística. Hacías las terraformaciones. Aquí como es en el espacio. Es. Un poco más planetario. Pero también lo haces. Cambias el terreno. Y te tienes que expandir. Y luego gestionar tus propios recursos. No hay exterminio. Porque no hay guerra. Pero hay cosas comerciales. Entonces sí que se parece en cuanto a eso. Pero es como mucho más allá. Sí. Más profundo. Más profundidad. Tiene más cosas. Tiene muchas más, sí. Tardas más en la partida. Entonces entre los dos. Para mí Terraforming Mars. No porque no me guste Gaia Prez. Que me gusta y mucho. Igual que Terra Mística. Igual que sí. Pero creo que es más fácil de sacar a la mesa. Más genérico. Salvo que tengas un grupo muy jugado y que nos guste. Que entonces te irá bien. Yo me quedaría con... Entre Terraforming Mars y Gaia me quedaría con Terra Mística. Muy bien. Y Gaia, Terra Mística. Bien. Rubén Alonso. Quiere ampliar la colección. Nos pasa una lista de la BG. De la BG, sí. Yo vi que le faltaba algún euro. ¿Os recomiendan uno? Bueno. Adivinad cuál. Es que estoy enamorada de ese juego. Vale. La lista era bastante... Es amplia. Grandecilla. Quiero decir, sí que tenías un montón de títulos. Yo no me he dado cuenta de lo que dice Terra del euro. Pero bueno, pues sí. Alguna vez que te lo dicen... Es verdad. Yo creo que le puede ir bien. Pero bueno, que había... La verdad es que tienes muchas cosas y buenas. Si nos das un poquito más de datos, igual te podemos aconsejar algo concreto. Sí. A lo mejor, sí. Unos gustos o temáticas. Temática mecánica, lo que prefiera. Sí. Jaume Reye. Reye. Quiere iniciarse en el Señor de los Anillos, el ECG. Y dice a ver si hay que... Si es necesario tener todo lo anterior. No, no. Para nada. La caja base sí, por supuesto. Pero bueno, además... Funciona como Arkham. Igual. Aquí se llaman ciclos. Pero bueno, son incluso más independientes que los de Arkham. Nos pregunta también si en Desten, con el Señor Supremo, se tiene acceso a las cartas de características de los bichos. Sí. Todos los jugadores pueden verlas. Son públicas. Son en dominio público. Entonces, las cartas de estadísticas, donde está cómo pegan, cuánta vida tienen y con qué dado defienden, están boca arriba. De hecho, en Desten hay muy poquitas cosas ocultas. Que eso pasó en las cartas del Señor Supremo, que es lo único que está oculto en la mano. Todo lo demás es público. Incluso el texto narrativo es público. Que te dice que no lo leas, para no fastear la sorpresa, pero que puedes cogerlo y leerlo si quieres volver a ver algo. Así que sí, es público. Gagarin nos pregunta si además de Spoilers conocemos algún otro juego de cine. Sí, además de Spoilers esta, Spoilers de Imagining. Y en breve, en breve, en breve, spoilers, del que no podemos dar el título, porque si no igual morimos. Pero que lo hemos probado, por cierto. ¿Hay título? ¿Ya? Bueno, no me tienes nada en cuenta. Lo hemos probado y bueno, es otro juego de cine. Está muy bien. Vale, si quitamos... Piccionaris... Piccionaris, no. Trivial, sí. Trivial, sí, demás. Y cosas así, o juegos así un poco más, digamos, clásicos juegos de mesa familiar. Sí, de preguntas y respuestas. Juego de lo que entendemos por juegos de mesa un poco más moderno. O diferente. Sí, de cine a mí no se me ocurre ninguno. A mí tampoco. ¿Podemos hacer una pausa ahora? ¿Sí? Sí, vamos a hacer una pausa. Pues vale. Ya estamos de vuelta, vamos a seguir con el bombardeo. Venga, va. Sí, vamos por spoilers, ¿no? Sí, sí lo encuentro. Aquí, spoilers. Antonio Hernández. Como no se puede conseguir la versión antigua de Agrícola, nos pregunto si merece la pena la nueva o hay que tirar por Viticulture. Vaya pregunta. Vale, no se puede conseguir la antigua, salvo que te vayas a segunda mano. Para quien no lo conozca, ¿qué ha cambiado de Agrícola? La edición antigua era un juego más completo, digamos, porque traía unos mazos de cartas más grandes, mazo J y mazo K, o mazo K y mazo I, no recuerdo las letras. Venían con letras que el 99% de la gente nunca abría. Los dejaban a un lado. Es cierto, se quedaban ahí porque eran mazos más complejos. Sí. Y mazos de trabajos y, bueno, alguna carta más extra. Sí, añadía cosas. Añadía cosas. Y la edición nueva, todo eso lo ha quitado, lo ha puesto más familiar. Se rumorea que, posiblemente, esos mazos extra salgan como expansión. Lo cual, bueno, ahora que, desde que es feo, a mí me parece bien, en cuanto a, oye, están ahí, si los queréis, si queréis meter más, pues... Sí, siempre y cuando el pase sea más asequible. Y es verdad que en la primera edición la gente no los usa, pues... Correcto, pero es que eran muchas, deben ser 200 cartas, por lo menos. Sí. Ahora, claro, eso que dices tú, si el pase es más asequible, no lo es. Pero, pero voy a romper una lanza a favor de Grícola. Es cierto que ahora el juego base trae muchas más cosas de madera. Trae ovejitas con forma de oveja, trae vacas con forma de vaca, trae zanahorias con forma de zanahoria, pero no son zanahorias, son... Sí. Calabazas. Calabacitas. Quiero decir, bueno, eso también hay que pagar. Bueno, yo creo que está bien así porque... Yo prefiero así. Alejas, alejas posibles escapadas de público. Compras la versión de Grícola que hay ahora, y aparte de ser más bonito visualmente, que lo ves, quitas unos mazos que a priori puedes decir que es esto, que es... Uy, esto es muy complicado. O sea, tienes justo lo que necesitas para empezar. Yo prefiero, si no voy a usar eso, como consumidor, me quitas las cartas, y ya veré si las quiero o no, y me pones mejor. Mejor que ya, pero la línea sería cóbrame menos. Pero bueno, si te lo compreso poniéndote otras cosas, vale. Sí. Entonces, esa es la diferencia que hay. Entonces, a día de hoy, Grícola es un modo más familiar, vale. Comparado con Viticulture, lo hemos hablado alguna vez. A mí me siguen gustando... O sea, me siguen gustando Grícola igual y Viticulture me parecen igual. Juan, ya sé que aquí me van a dar un palo, pero... No, no, no. No, no, no. Es que depende de la temática que te guste. Yo no descartaría Grícola contra Viticulture, ¿eh? Pues vale. Depende de lo que te... No le hemos respondido. No, pero depende de la temática que te guste más. Es más, yo diría, depende del futuro, de cómo quieras verlo. Sí. Si quieres un juego familiar y quedarte ahí... Grícola. Yo personalmente te diría vete por Grícola, que Grícola funciona hasta con niños. Un niño haciendo vino es más raro. Más raro. Y no le va a ser afín. Claro, por eso digo. Poniendo ovejitas le va a ir guay. Sí. Si tienes pensado... No. Si me gusta, quiero profundizar más, vete por Viticulture que tienes. Tú es bueno. Bifran RF. Un crawler para iniciar a un chaval de 13 años que nos dice que ya es jugón. Vale. Bueno, importante. Porque 13 años... Muy importante. Es que 13 años ya estás en la edad... Aunque te marcan 14 por temática porque hay violencia, estás en la edad de jugar a cualquier crawler. Le he dicho que Destin con la app le va a ir muy bien. Sí. Es que cualquiera te va a ir bien. Destin te va a ir bien. My Savistics te va a ir bien. Aunque parezca infantil, no lo hemos comentado. Igual para un niño de 13 años que ya no es un niño igual le... De primera vista sí, pero luego cuando lo juegas sí que te... Sí, a mí me gusta más, pero igual es la edad justo que ni le gusta el cuento ni le gusta nada. Vale, entiendo por dónde vas. Puede ser. Que igual dos años más ya le vuelve a gustar. Puede ser. Sí. Incluso si es jugón y te metes en Sword of Sunsery es más profundo, pero yo no creo que funcione. Que tenga que funcionar. Al final nos ha comentado que se decidió por las mansiones de la aventura. Ah bueno, las mansiones también es otra opción. Me parece una opción muy buena. Temática distinta, buena opción, sí. Quizá las mansiones el problema más grave puede ser la propia temática en sí. Vale, pero bueno, 13 años... Le va a hacer una. Y luego nos pide un juego de aventuras entre Rundbaum y Andor. Sí, yo también le contesté. Rundbaum y Andor. Bueno, supongo que no conoces mi opinión de Andor haciendo esta pregunta, ni mi opinión de Rundbaum, ¿vale? Es que ya, es que mi opinión es la misma también. Casualidad, que nunca decidimos. Es que a mi Andor no me gusta nada, ¿vale? Todo el mundo lo sabe. Y Rundbaum me encanta, así que ya. Rundbaum. Sí, a mí me ha pasado lo mismo. Corakos. Nos pregunta si van a sacar más expansiones de Dark Tales. Ojalá. Ojalá. Y si conocemos algún juego de Alicia, además de Winter Tales o Parade. Alicia en el País de las Maravillas. Lo primero que pienso es en Parade, sí. Que es un juego de bazas y demás, así, bueno de bazas. Un juego de cartas sencillito, pero sí que es el País de las Maravillas. Me duele a la cabeza Fuga, de Freeman Freeze, que eso no sale sobre el bloco y algún personaje más. Y ahora que lo oigo con la pregunta anterior, estaría guay que Dark Tales metiese a la Comisión del País de las Maravillas. Sí. Pero de momento que yo sepa, ¿no? Balzir, tiene el ARCAM LCG y quería algo de espada y brujería. Y que, pues que le apetecería el Señor de los Anillos. Y nos pregunta si es necesario tener varios cores para jugar con mozos competitivos. Vale. ¿Y por dónde empiezo a comprar? Vale, vamos por partes. Es verdad que el Señor de los Anillos, mucha gente compra varios cores, dos, tres, para hacer mazos diferentes. Pero yo no lo veo necesario. Es igual que en ARCAM. Vale. Además hay límite de cartas que puedes tener, con lo cual me parece excesivo. Yo creo que con la caja base tienes un mazo que luego con las expansiones, o sí, te va a hacer su LCG, te hace falta gastarte la pasta. Sí. En expansiones, y ahí ya vas a ampliar cartas, que serán distintas. Creo que es mejor. ¿Y qué más te decía? Eh... ¿Que por dónde empiezo a comprar? Donde quieras. Por la caja base y por... Sí, bueno. Creo que recordar que ya la tenía. De hecho que ya había jugado y que le había gustado. Me suena, eh. Y bueno, me suena. Es que voy mayor y no... Pero me suena que... Ah, no recuerdo. Y me suena que sí. Sea como fuere. La caja base sí, luego ya por donde quieras. Es más por temática que otra cosa. O sea, si quieres irte por el reino irano, pues las minas de Cazadum es una caja de luxe grande. Si quieres irte por la comarca, hay algunas con temas más hobbits, por donde quieras ir. Sergio Ct. ¿Qué expansión aporta más a las mansiones de la locura? Segunda edición, entiendo. Sí. Segunda edición. Cualquiera. Todas aportan cosas. Todas aportan aventuras y materiales. Es que al final son aventuras. Sí. A mí me dijo que... Me ha pedido que decida por una. No puedo. No puedo. Supongo que ahí puedes pensar o comparar las primeras que salieron, que eran para material de la primera edición, si no la tienes, pero te aportan aventuras igual. Al final es lo mismo. Es decir, es material que ya podías tener, pero para los que no lo tienen, pues te aporta. Aventuras o material. Y la nueva, esta, no recuerdo el nombre nunca, lo mismo. También te aporta aventuras y... Las primeras tendrían que ir en las dos. No, no hace falta. Puedes compararlas por separado y te aportan cosas distintas. Lo ideal es tener las dos. Si tienes todo el material de la primera, ya tienes las dos. Sí. Pero puedes compararlas incluso por separado. Luigi, ¿expansión de RUM25? ¿Hay? Vale. Os voy a contar una anécdota de esta semana que está en la Tierra de las Locations de Madrid. Vale. La idea clara es que no había expansión de RUM25 en España. Digo, la Season 2 no había salido aquí. Vale. Es la verdad que la caja de la última edición que salió tenía mucho hueco para meter expansiones y nadie salió. Pero estando en la Tierra de la Cicatruz Madrid me encontré allí el Escape Room de RUM25. Y, de hecho, me quedé tan... Eh, ¿yo por qué no tengo esto? Y... Entonces, sí. El Escape Room, o sea, la expansión de Escape Room, sí que la hay. Vale. Se puede conseguir, aunque a mí, a mis manos no ha llegado, no puedo deciros nada de ella. No sé si tú la has probado. No la he probado. Vale. Pero que si la hay en Castellano y se puede conseguir, el Cicatruz está. Madre mía. Se te escapan cosas. Claro, si es que ya no avanza cuánto nada. Eugenio Castello. En Orquesta Negro. ¿Se pierde el no poder coger carta de mazo de eventos si quedan más mazos de niveles superiores? Ah, sí. Me acuerdo de esta pregunta porque, además, no os la detallaba más. Os decía cómo le pasaba, que tenía que coger una y luego coger otra. Sí, es que en mis apuntas los sumo mucho. Bien hecho. A veces que no los entiendo siquiera. Eso nos pasa a todos. Yo doy por hecho... A ver, es una... Es discutible, ¿vale? Doy por hecho de que no. El manual te dice que tú coges de un mazo siguiente, de los números, cuando no tienes cartas, el mazo que estás cogiendo. Te dice, es más, que aunque acabes el mazo 3, sigues en nivel 3 hasta que cojas la primera del mazo 4. Aunque el mazo 3 esté vacío, estás en nivel 3. Y cuando tengas que coger una del mazo 4, pasas a nivel 4. Y lo que te dice es... Es verdad que el manual lo que dice es, cuando no puedas coger una carta de un mazo de eventos, pierdes la partida. Pero yo siempre he dado por hecho que es el último. Vale. Porque no hay siguiente. Porque no hay siguiente. El 7, creo recordar. Yo no me acuerdo. Pero bueno, es discutible. Cualquier opinión, bienvenida a esa. Alex Padilla, un euro de un autor español. Pues el primero que viene a la cabeza es Alicien, de Paco Llánez. Además es un juego muy chulo. Es un euro muy chulo que pasó un poco sin pena ni gloria, no hay que decirlo. Y me parece un buen euro también de... casi de iniciación. La temática es un poco menos de iniciación que lo habitual de granjas, pero el juego está chulo. De plataformas petrolíferas en Texas. Y además tiene... está muy guay porque tienes dos acciones. Una que es pública y la otra que es privada. Entonces... Parece interesante. Tiene mucho... Tiene mucha parte así semi-oculta, que está guay porque te pueden desbarrar un poco, pero sin interacción mala. No es en plan... Para que te fascines, ¿no? Es en plan... Es casi como una mini programación de acciones en una de ellas. Está guay. Otro euro español. Es difícil. Los españoles parece que tendemos a... Los otros españoles tienen... 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 No tendemos español. No he hecho nada. Tienen o a fillers... O a juegos mucho más grandes. Sí. Pero con plástico. Muy ameritrás. Muy ameritrás. Vale. Euro... Se me ocurre King of the Hill. Gracias, Harris, por la recomendación. Yo no lo conocía y parece chulo también. Sí. Es un juego de gestión más de trabajadores casi porque hay que colocarlos en determinadas partes de la taberna, pero puede entrar... Pero por temática tiene muy buena pinta. Sí, porque la temática es muy chula. Es una panda de enanos. El típico clan enano que tienen que... Que tienen que hacerse los importantes y alardear para conseguir historias y demás. Entonces están en la taberna. A mí me ha parecido chulo. Y vas gestionando tus acciones con los trabajadores que tienes en tu clan en la taberna. Es gracioso. Y sí, vale. Alberto Cordón, sugerencia para un especial con tops por categorías. Vale, también tenemos... Te ha parecido muy interesante. Es cierto, también tenemos... Creo que tengo un par de ellos más antiguos, pero siempre hay que ir actualizándolos porque... Eso te iba a decir porque casi no salen juegos. Claro, no salen juegos, entonces... José Antonio de la Cruz Fernández. En los dados en Destiny, ¿se puede usar dos dados de héroes distintos combinados? Sí, claro. De hecho, cuando tiras los dados, la fase es diferente. Miento, las acciones son diferentes. Hay una acción que es agotar a un héroe, entonces tiras su dado y el dado se queda en la reserva. Si luego vuelves a hacer otra acción con otro héroe, giras su carta, tiras el dado y lo dejas en la reserva. Y luego tienes una acción distinta que es usar los dados en la reserva, lo cual sí que puedes juntarlos. Sandra Vega nos pregunta por la rejugabilidad de Cacedonia y si lo hemos probado... ¿De Cacedonia? Sí, de Cáceres de Caledonia, tenemos que entender. Ya es la costumbre, ya no lo llamo por su nombre nunca. Joli. ¿Y qué más cara? ¿Y si lo hemos probado en solitario? Yo no. No, lo iba a jugar esta semana, pero se ha complicado. No, yo no lo he probado en solitario. Sí he creído en las variaciones, me parece interesante como cualquier héroe en solitario. La rejugabilidad es infinita, te diría, como casi la de cualquier euro. No sé muy bien, nunca entiendo estas preguntas de rejugabilidad cuando hablamos de euro. Ya, es que sí, los euros son... Puedes jugar las veces que quieras. Si es por hacer la misma estrategia siempre, vale, sí, te puede pasar en cualquier euro. Sí. Clanes de Caledonia tiene un punto muy a su favor con esto. Si vas por ese lado, que es que los clanes son al azar. Bueno, no es al azar exactamente. Se ponen clanes, hay un montón de ellos, no recuerdo cuántos, pero muchos. Y se ponen en la mesa un número de clanes igual al número de jugadores más uno. Y luego se escoge, el primer jugador, el último creo, empezaba al revés. Escoge uno, luego el otro, luego otro. Entonces, cada clan te va a condicionar mucho qué demonios vas a hacer. Porque si el clan te da, por ejemplo, recuerdo uno de ellos, que si tienes leche, puedes cambiarla por, no recuerdo, por ocho monedas o una cosa así, vas a ir a poner vacas y a conseguir leche, porque te compensa. Entonces, sí que eso te aporta mucho, ¿verdad? Sí. No sé si se me entiende. Vamos por ver. Sí, aporta, pero como cualquier euro. Sí, pero bueno, si el euro me dará siempre igual, o sea, sí que puedes decir, pues siempre hago lo mismo. Bueno, ya. Puede aburrirse un poco más. Pero aquí, como desde el principio, es como Transforming Mars. Es muy distinto jugar a Transforming Mars con la partida base, que es divertido, y para aprender esta guay, que meter las cartas de corporación. Porque te vas a ajustar a lo que te sale de tu corporación. Sí, y cambian mucho las cartas. A eso me refiero. Ahí sí que en Caledonia lo hace bien. Ignacio Asensi, en el vídeo de Santa María, nos pregunta si los dados azules son privados y los blancos son comunes. Sí, creo que lo habías respondido tú. Sí. Sí, es así. Los dados azules son privados, empiezas con uno y puedes conseguir hasta tres. Son tuyos. Los usas si quieres. Los blancos es un pod común, una reserva común, y de ahí los vas cogiendo cuando quieras, mientras haya. Roque Guzmán nos pregunta por canales que publiquen gameplays de juegos de rol. Mi juego del mes tiene algún gameplay. Es un canal antiguo que salía un pesado dando la lata. Pues tiene alguna partida. Muchos canales tienen partidas. A veces hacíamos partidas de varios canales juntos y sabían. Lo puedes encontrar por bastantes partes. Así uno que sea... Canales de rol te podría recomendar, pero ¿espectifico que tenga gameplays? No. Y es que a mucha gente no le gustan los gameplays de juegos de rol porque te destripan cosas. Todo. Con el cone, en el desten, la carta de frenesí, los monstruos pueden atacar dos veces. ¿Es una acción a mayores? Sí. Vamos a ver. Normalmente en desten, los monstruos tienen dos acciones, pero solo pueden atacar una vez. Es la limitación que tienen. Un héroe puede atacar dos veces. El monstruo no. El monstruo puede hacer dos acciones, de las cuales una como máximo es ataque y la otra da lo que bueno que quieras. La carta de frenesí, lo que te dice es que te da una acción de ataque más. Por tanto, puedes atacar dos veces. Es más, significa que es una acción de ataque, con lo cual no puedes mover... Dos veces. Bueno, podrías mover dos veces si no usas las bases como ataque, es cierto. Pero no podrías mover tres veces. Vale. Porque una acción es atacar. Es atacar. Javier Gómez. Nos pide comentar precios en los vídeos de novedades. Ya, pero el precio... Los vídeos tienen mucho tiempo, puedes verlos dentro de un año y el precio igual haré. Sí. Además en Zacatrus están las fichas. Correcto. Que cuando son novedades, son muchas más fichas. Hubei Yamada. En Sosa Sorcery se puede ir al Imperio antes de cada gesta, a menos que el libro de gestas diga lo contrario. Sí, Emporio. El Imperio. ¿Qué he dicho? El Imperio. Oh, vaya día que llevo. El Emporio. Sí, es la que habíamos comentado hace un par de vídeos, que nosotros íbamos para estar bien en la puntualización de si el libro de gestas te lo permite. Sí, claro. También en Sosa Sorcery dice que hay un error en la traducción. Ha sido una aventura, es verdad. No recuerdo cuál, pero sí que nos lo comentas, gracias por el apunte, que tampoco nos hablamos. Sí. Y OMG, ¿se puede usar recursos en cadena? Yo no he entendido la pregunta. Es que yo tampoco. Y de hecho, le he resumido de aquella manera. Sí. Si nos la puedes especificar un poco más, para la semana la intentamos. Sí. Y Miguel Ángel Palmero Coas nos pregunta sobre la reimpresión de Dungeon Quest. Pues todos la estamos esperando como agua de mayo. Bueno, ya no, que lo tengo. Pero sí, es un juego que está muy esperado, no sabemos nada, ojalá lo reimpriman porque es un juego muy divertido y merece la pena. No me cedo. No es el cementerio, vale. Vale. ¿Cada más? No, era nuestra última pregunta. Pues nada, volveremos a poner la reina. Bueno, en fin, nos vemos el viernes con el IESI. El viernes en el IESI.